Pueden buscar distintas opciones, Ronaldinho se va solo, Ronaldinho Buenas, muy buenas a todos, aquí Leo Imery, bueno les traigo otro video para el canal Hoy estamos otra vez en Pro Boleto en Zúcar 2017 Y bueno, llegó el día, llegó el sábado más esperado de este mes Llegó la gran final de la UEFA Champions League Si, hoy se va a disputar la final de la UEFA Champions League Sé que todo el mundo ya sabe, sé que todo el mundo está esperando este gran partido entre el Real Madrid y la Juve Me parece que es el último partido de la temporada 2016-2017 Este es el partido que encierra todo Ahí ven las alineaciones, el once titular de la Juventus y el once titular del Real Madrid Así que bueno, antes de empezar con el partido voy a ser rápido en la presentación Porque se viene un partido impresionante Antes de empezar con el partido tengo dos cosas para decir, las típicas dos cosas de todos mis videos Unas que tienen todas mis redes sociales acá abajo, tanto Instagram como Facebook Y la otra, les voy a invitar a que activen las notificaciones del canal Esa campanita que viene al lado del botón suscribirse Bueno, actívenla para no perder ningún video Así que bueno, no tengo más nada que decirles en el inicio Vamos con esta gran final entre la Juve y el Real Madrid Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir esta jornada llena de fútbol Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete En cualquier momento los dos equipos van a salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro Amigos, esto es Juventus contra Real Madrid Queridos amigos, les habla Mariano Clos Aquí estoy acompañado por el gran comentarista, el número uno, el señor Fernando Niembro Hola Mariano, qué satisfacción estar al lado tuyo y ante este trascendental encuentro Y ahora, escuchemos el himno ¡Gracias! 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 Juventus se plantará de la siguiente manera Buffon en el arco Bonucci Chiellini Daniel Alves Alexandro Kedira Pjanic Cuadrado Mandzukic Paulo Dybala Higuaín Empieza el partido La mueve la Juve La final de la UEFA Champions League 2016-2017 En marcha La verdad, hay que esperar para el partido A ver qué pasa Acá va a salir un resultado aleatorio La verdad, la Juventus va a jugar de titular La verdad, la Juve va a jugar de local Mientras el Real Madrid va a jugar con esa equipación morada Esa equipación violeta No sé cómo le dicen este color en sus países Pero bueno, vamos con todo Vamos a ver qué pasa en esta gran final Como les decía, será que el Real Madrid gana la duodécima Será que gana la Juve Será que gana el Real Madrid Todo va a pasar en este sábado Es el sábado más importante de este mes Ya que es la final de la UEFA Champions League La verdad que esta competición es una de las más importantes A nivel de clubes europeos, obviamente Ya que es una edición muy importante Y en la cual puede decidir el Balón de Oro Si gana el Real Madrid, probablemente gane Ronaldo Cristiano Ronaldo el Balón de Oro Y si gana la Juve Si gana la Juve Puede ganar el arquero de la Juve Ya que Buffon es un gran arquero Muchos están tirando el Madrid abajo Por un lado, el Madrid está como favorito Pero lo están tirando al equipo español allá abajo Ya que quieren que gane la Juve La verdad, no sé por qué Por un lado, se merece la Champions La Juve por esta gran campaña que hizo Pero no tirar al Madrid allá abajo ¡Fenomenal! ¡Así se hace! ¡Ojo con Ronaldo! ¡Lo que hace! ¡Gol! ¡Gol del bicho! ¡Gol! Le aparece Dani Alves ¡Golazo! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! El hombre que existe en los partidos importantes En las finales En los partidos decisivos ¡Gol de Cristiano Ronaldo! ¡Golazo! ¡1-0 para el Madrid! Tiene un gran poder de definición Ahí vemos otra vez la jugada Mala salida de la Juventus La verdad Pasa para Cristiano Ronaldo Sale bien de Cellini O de Borucci Borucci fue Le hace un enganche impresionante Y contra el palo No llega Buffon ¡Golazo de Ronaldo! ¡Golazo del Real Madrid! Media hora del partido Y la Juve pierde 1-0 Destacar que estoy jugando con la Juve Tampoco voy a tirar al Real Madrid abajo Ya que es un gran equipo Y es el equipo que más tiene Champions En toda la historia Y la verdad Es un equipo impresionante Como les digo No voy a tirar al Madrid abajo Pero como no soy Madrid Soy hincha del Barcelona Le estoy dando un poco de fuerza A la Juve Un tiro libre peligroso Para Cristiano Ronaldo Y para el Real Madrid Le pega Ronaldo ¡Bien Buffon! La atrapa Y va al ángulo esa pelota Ojo que se viene con todo el Real Madrid Anda volando al Madrid Y se termina el primer tiempo Es un impresionante Real Madrid La Juve Se vuelve al vestuario Los jugadores Y vamos a ver que pasa En el segundo tiempo La mueve el Real Madrid Es el partido Empieza el segundo tiempo Más bien El Madrid le gana 1-0 La Juve Con un gol de Cristiano Ronaldo El hombre que últimamente Está apareciendo en partidos importantes Principalmente En UEFA Champions League Paulo Dybala Se viene con posibilidades Ojo con la Juve Paulo Dybala El rebote Gol Y para Dybala Engancha Dybala Se va Dybala No lo puede bajar Pepe No sé por qué está jugando Pepe Se vuelve tampoco Está de capitán Golazo de Dybala Empata el partido No tuvo problema Para encarar de frente al arco Y marcar ese bonito gol Hizo muy bien En NOA 54 minutos del partido Juventus 1-1 El Real Madrid va a jugar Como si fuera de visitante Con esa camiseta morada Con esa camiseta violeta En todas las Champions El Real Madrid nunca jugó Con esa camiseta Nunca jugó con esa equipación Lamentablemente En la final Va a tener que jugar Con esa camiseta Siempre que jugó De visitante Jugó con la otra camiseta Con la camiseta negra Con detalles En violeta también Y nunca jugó Con esa equipación Y ahora Tienen que jugar Con esa camiseta Intenta un pase al vacío Ojo que se viene En el Juve El Pepita Gol Gol Con la punta del pie Con la punta del botín Va la salida De Keylor Ramas Pierde la pelota Marcelo Le gana la altura El defensa Dybala Dybala con Vanzukic Y Vanzukic Con Iwain Y la mande guardar En el Pepita El argentino Gol De la Juve Le da vuelta Al marcador La tiene que mover El Real Madrid 60 minutos Bueno 69 minutos De partido El Real Madrid Ahora pasa a perder 2 a 1 Y la verdad Raro del Pepita Iwain Hacer gol En finales No es muy típico De Iwain La verdad Ya que En las últimas finales Con Argentina Falló 3 ocasiones claras La verdad Esto lo estoy diciendo En joda Iwain es un gran jugador Me cayó la boca Ya que en el partido Contra el Mónaco Dije que Iwain No aparecía en partidos importantes No hacía goles En partidos importantes Y fue Y hizo 2 goles Contra el Mónaco En el partido de ida Con 2 pases De Dani Alves La verdad que Iwain Es un jugador Impresionante Y si hace Goles sin partidos importantes Ojo Otro tiro libre Para Cristiano Ronaldo La tiro lejos La tira lejos Se acerca El empate del Madrid Pero este tiro libre Pasó lejos El disparo de Morata Se va afuera Y se termina Juventus campeón La Juve gana La Champions La UEFA Champions League Edición 2016-2017 La Vecchia Señora Se lleva el título Y para aquellos que quieren Que gane La Juventus Por Buffon Ahí está En el mundo virtual En el mundo de Probabilidad Zuccher En este partido Gana la Juve 2 a 1 Le da vuelta al marcador Un gol de Pepita Iwain Y un gol de Nibala Abre el marcador Cristiano Ronaldo Con ese varirazo Contra el palo Así que bueno Este fue el partido de hoy La final de la UEFA Champions League Gana la Juventus 2 a 1 Y bueno Este fue el partido de hoy Espero que les haya gustado Pueden dejar acá abajo En los comentarios Quien quieren que gane Este partido El Real Madrid O la Juventus El Real Madrid La verdad tiene un equipo Impresionante Que puede disputar Mano a mano con la Juve Esta Champions La Juve tiene la mejor defensa De todas Entre Bonucci Barcagli Y Cellini Así que bueno Vamos a ver que pasa En este sábado Estoy grabando viernes a la noche Para mañana editar Y ya mirar el partido Porque la verdad Va a ser un partido impresionante Así que bueno No tengo más nada que decirles Si les gustó No olviden de suscribirse al canal Compartir con sus amigos Darle like al video Agregar a su favorito Y bueno Ahora si no tengo más nada que decirles Sé que repetí un montón de cosas Un montón de palabras Me varía un montón Pero bueno Es muy difícil jugar Y estar comentando a la vez Así que bueno Un abrazo Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau